Música Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús. En esta tarde del viernes queremos ofrecer, queremos alabar y bendecir al Señor. Desde aquí, desde Radio Natividad, con el Santo Vía Cruces. Vamos a dar inicio al Santo Vía Cruces y después haremos el Santo Rosario. Esa oración tan poderosa y grande. Iniciamos el Santo Vía Cruces, en el cual encomendamos a todas, a todos, por el fin de la pandemia. Le estamos pidiendo al Señor en estos momentos, porque es grande, glorioso y misericordioso. Y porque estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. El Señor nos ha reunido en esta tarde para alabarlo, bendecirlo, para darle gracias, porque hace unas semanas le pedíamos y le suplicábamos por la salud del Padre Joel Javier Escalante. Y hoy le damos gracias, porque ha salido ya de allí, de la clínica y ya está en su casa. Le damos gracias al Señor por habernos escuchado. Que damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque Tú eres grande, porque Tú nos escuchas. Una vez más, Tú, Señor, has querido que nosotros digamos si estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, junto a Mamita María, dándote gracias porque nos escuchas, porque estás en todas nuestras oraciones, porque nos reúnes, nos permites dar esa gran medicina de la oración a todos los enfermos, especialmente al Padre Joel Javier Escalante, quien ya se encuentra en su casa. Por eso, bendito seas, Señor. Te damos el aleluya a Ti, Señor, todo el honor, toda la gloria. Gracias, Señor. Por eso queremos alabarte y bendecirte viviendo, reviviendo cada una, cada uno de los momentos de Tu pasión con este Santo Viacruces. Para agradecerte, Señor, lo grande, lo amoroso, lo misericordioso y lo bondadoso. Por eso te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Iniciemos, entonces, cada uno de ustedes repitiendo conmigo el Santo Viacruces y siguiéndolo, para darle gracias al Señor porque es grande y poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Iniciamos, entonces, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre misericordioso, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, rogando también por nuestros hermanos, los demás hombres y por el mundo entero, por las faltas de respeto a Tu Santo Nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor, encomendamos al Espíritu Santo diciendo, Ven, Creador Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender en Tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espíritu de unción, tan generoso en dadivas. Tú, poder de la diestra paternal, Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con Tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflamas con Tu amor. Con Tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto Tu paz. Siendo Tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos Tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en Ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria. Con el Hijo que un día resucitó. Y a Ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Oración a nuestra Madre, Reina del cielo y de la tierra. Virgen María de Jerusalén, Madre del verdadero camino hacia el Padre. Te ofrecemos este santo, Vía Cruces. Y te damos gracias, Virgencita bendita, por estar entre nosotros. Gracias por interceder ante el Padre Celestial. Por esa gran petición de la salud mental, física y pronta recuperación del Padre Joel Javier Escalante. Te pedimos que nos des el fortalecimiento espiritual para acompañar a Tu Hijo y a Ti en esta vía dolorosa al Calvario. Donde Tu Hijo Jesús venció la muerte por amor a nosotros. Ayúdanos a ser fieles, perseverantes en la fe y en el compromiso de caminar contigo. Reviviendo aquellas horas amargas que Tu Hijo, obedeciendo la voluntad de Su Padre, pasó en este mundo. Madre Nuestra, intercede por las familias del mundo entero. Por mi familia, por la familia de todos los que están siguiendo este santo, Vía Cruces. Que especialmente por la familia del Padre Joel Javier Escalante. Especialmente por todas las familias del Táchira. Para que la Santísima Trinidad sea el centro de cada hogar. Llenándolos de bendiciones, luz y paz. Ayúdanos a restituir en nuestro corazón el concepto de familia como base de la sociedad. Ilumínanos para recuperar los valores morales, sociales y espirituales. Guíanos con Tu bondad para dar ejemplo de amor y unidad. De esta manera, educar a nuestros hijos como verdaderos cristianos. Los verdaderos herederos del Reino de Cristo. Virgen Santísima, nos postramos a Tus pies. Recíbenos en Tu inmaculado corazón y lleva nuestras plegarias a Tu Hijo Jesús. Para que Él haga Su santa voluntad. Como hizo Su divina voluntad en la recuperación del Padre Joel Javier Escalante. En este momento, escucha, dulce Madre, el clamor de nuestros corazones en cada estación de la pasión de Tu Hijo. Seguros de que escuchas nuestras súplicas y que las llevas a Jesús. Padre Eterno, te ofrezco la dolorosa pasión de Jesús para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de Su Santísima Madre. Oh Jesús, que no juzguemos a nadie para que el Padre del Cielo no nos juzgue a nosotros. Amigo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. En la segunda estación, Jesús lleva la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz, como tú lo hiciste, aceptándola como tú la aceptaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, danos tu fuerza para que en cada caída podamos levantarnos y seguir caminando al Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su primera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu primera caída, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Cuarta estación. Encuentro de Jesús con su madre, que adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos, como tu madre aceptó los tuyos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las lágrimas de su madre que vino a su encuentro, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu querida madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que nosotros ayudemos a los demás, sin medir cuánto nos cuesta hacerlo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su angustiosa fatiga, por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu agonía en el huerto. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación. La Verónica injuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que veamos las necesidades de los demás, y los auxiliemos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la compasión de la mujer que le enjugó el rostro ensangrentado, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que el peso de nuestra cruz no nos venza, que nuestras caídas no nos separen de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su segunda caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, pide al Padre para que por medio de tu sacrificio, no recibamos el castigo que merecemos, por nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las palabras que Él dirigió a las mujeres que lo compadecían. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu gran inocencia, perdón, Señor piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos a Cristo y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, perdona nuestros pecados que tanto te hicieron sufrir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su tercera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu humildad profunda, perdón, Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos, haz que nosotros seamos más humildes como tú nos enseñaste. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación, Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que nosotros nos ofrezcamos a los demás, como tú lo hiciste por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la horrible transficción de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor piedad, si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que por medio de tu pasión y tu muerte, podamos todos compartir la vida eterna contigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón, como fuente de todos los bienes para nosotros. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh, dulcísima Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante y del mundo entero. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima cuarta estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de tu Santísima Madre. Oh, Jesús, así como luego de morir resucitaste, haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo para estar en presencia del Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro, ten misericordia de nosotros, del Padre Joel Javier Escalante, y del mundo entero. Oraciones finales. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus santas llagas, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre, la Virgen. Que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en nuestros corazones, con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por mí, por el Padre, Joel Javier Escalante, y por todos nosotros, los que estamos haciendo este Santo Rosario, y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que siempre nos acompañes durante toda nuestra vida, un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Les pedimos que no se separen de allí, del dial 101.7 FM y 95.7. Ya viene el rezo del Santo Rosario.